Parece de que no paran de salir filtraciones. ¿Recuerdan de que ayer les había mostrado la primera imagen de uno de los sets que se había revelado de Toy Story 4? Bueno, hoy se filtraron las demás imágenes de los próximos sets de esta película tan esperada. El primero se llama Woody RC. Tiene 69 piezas y como se puede ver en la imagen, nos trae la construcción del auto a control remoto que ya conocemos, junto con unos bloques y conos de color naranja. Esta versión es mucho más sencilla, ya que debe pertenecer a la línea más 4. Por eso la simpleza de la construcción. En las minifiguras tenemos nuevamente el personaje de Woody y 3 micro minifiguras de los soldaditos que pudimos ver en la primera película. El set costará unos 9,99 dólares. El segundo set se llama Vacaciones en RV. Tiene 178 piezas y como construcción tenemos un vehículo, junto con una estructura de la entrada de una casa y una barrera, entre otros accesorios. En cuanto a las minifiguras tenemos a Jesse, Rex, un alien y el nuevo personaje de la película, que es Forky. El set costará unos 34,99 dólares. El tercer set se llama Carnival Thrill Coaster. Viene con 98 piezas y como construcción tenemos una especie de pequeña montaña rusa de color violeta, con sus respectivos vagones y un puesto de pizzas. Y las minifiguras, a diferencia del anterior, no son de gran importancia. Tenemos a Buzz y a otro marcianito. El set estará en unos 19,99 dólares. Ahora, déjenme en los comentarios cuál set de toda la colección de Lego Toy Story 4 fue tu favorito.